Un taxista provocó un accidente vía la tarde de este lunes en la colonia Sierras del Poniente al quitarle el derecho de paso a una automovilista. Juan Antonio Gallardo Hernández, de 37 años, circulaba de sur a norte por el boulevard Insurgentes, a bordo de un auto Nissan Zuru de alquiler, y al llegar al cruce con la calle Carlos Santana, no respetó la señal de alto ocasionando que María Magdalena Salazar Anguiano, de 41 años, lo impactará con su vehículo Nissan Zuru Gris, propiedad de la empresa Hermanos Bata. Afortunadamente, no resultaron personas lesionadas, sin embargo, la pasajera del taxi perdió varios artículos de la canasta básica, pues acababa de realizar las compras para surtir la despensa. Elementos de policía y tránsito tomaron conocimiento de los hechos para turnar el caso ante el Ministerio Público. Con imágenes e información para RCG Noticias, Ana Ponce.